muy buenas mi nombre es alejandro y vengo a hacer una reseña sobre el libro de eduardo mendoza el misterio de la queta enrujada primero de todo me gustaría hablar sobre el autor el autor como ya comentado anteriormente es eduardo mendoza eduardo mendoza es uno de los autores más conocidos en españa y también es una persona que ha recibido a lo largo de toda su carrera un montón de premios eduardo mendoza nació en barcelona en 1943 y ha ejercido numerosas profesiones como la de autor la de productor la de guionista la de novelista la de intérprete la de abogado y el dramaturgo el primer libro que escribió se llama la verdad sobre el caso esa vuelta y fue publicado en el año 1975 quien fuese el año de la transición o sea fue el primer año de la transición entre una dictadura hasta hasta conseguir una democracia por tanto aún existía lo que era la la censura y eduardo mendoza se vio afectado por ello ya que su principal idea era llamar a novela como los soldados de cataluña pero por culpa de la censura tuvo que cambiarlo bueno y ahora me gustaría empezar a hablar sobre la novela la novela pertenece a la saga del detective sin nombre y presenta tres géneros visibles que son el pícaro el misterio y policiaca también he leído en algunas reseñas que muchos lectores han considerado a la novela como cómica vale pero y ahora cómico porque vale pues cómico es porque usa un humor muy trabajado es decir no es el típico humor fácil que utilizarían hoy en día cualquier persona para hacer reír a otra persona no es un humor distinto es un humor un humor con fondo no el típico como ya comentado antes que es fácil y no tiene trasfondo sino es simplemente que hace gracia a la sociedad y hoy en día ya está no pues este humor es distinto es un humor más trabajado y un humor que la verdad que a muchas personas les ha gustado bueno y ahora centrémonos un poco más en los detalles del libro vale por ejemplo el narrador es el protagonista lo cual nos está haciendo una narración en primera persona después también la novela está aquí está en pasado que es una característica más que añadir otro detalle más es saber cuándo se desarrolla la obra y en este caso la obra se desarrolla en unos dos días más o menos un par de días dos o tres más o menos del año 1977 bueno y ahora sin más dilaciones empecemos a hablar un poquito sobre el argumento de la obra bueno la obra trata sobre la desaparición de una niña de un de una escuela de monjas no de un convento creo que es y es una desaparición que ya ha ocurrido anteriormente y es como que es una historia que se repite como que cada equis años o como cada cierto tiempo una niña de aquella escuela desaparece y entonces en el periodo en el que transcurre la novela ocurre una desaparición entonces una madre del convento y un comisario van a un manicomio en el que se encuentra un recluido y a este hombre le ofrece su libertad a cambio de que investigue y que y que dé una solución al a quien está detrás de todas estas desapariciones bueno pero ahora hablaremos un poco del detective de la persona que se encuentra en el manicomio la cual es anónima es decir no se conoce su nombre ni nada es una persona un hombre digamos bueno pues este hombre no es un típico detective de estos que son astutos que son normalmente en clases acomodadas que estamos acostumbrados a ver en las series policiacas en las películas en otras novelas no este este detective es distinto de ahí se basa en su parodia o sea la parodia de la novela es como para hacerse una mofa una burla de este tipo de detectives ahora vamos a hablar sobre los personajes y como siempre decimos los personajes los que vamos a especificar en dos tipos en personajes protagonistas o principales y en personajes secundarios bueno hablaremos primero sobre los personajes principales en esta lista incluimos solamente a dos personajes el primero que vamos a incluir es a el detective que este hombre es el que hace las investigaciones y toma un papel muy importante en la obra o sea sin él no se podía desarrollar la obra y después tenemos a una niña llamada mercedes negrer que es amiga de una chica que desapareció en el colegio hace años y a pesar de ser su amiga también es una testigo de su desaparición y también por eso cobra un papel muy importante porque es a una de las personas a la que el detective va a investigar para sacar información y como personajes secundarios tenemos a varios personajes tenemos a cándida tenemos a sueco tenemos a tutonio pero son personajes que no son tan importantes ya que son los personajes secundarios pero sí que ayudan al desarrollo de la acción bueno pues hasta aquí la reseña espero que les haya ayudado y les haya gustado si os ha interesado el libro os recomiendo muchísimo que lo leáis porque la verdad que es muy interesante y sobre todo tiene su lado cómico que es lo que más divertido es y que hagáis una reseña sobre ello yo sinceramente soy nuevo leyendo a Eduardo Mendoza y creo que voy a volver a leerlo me ha gustado la verdad como escribe así que bueno muchas gracias por atender y un saludo